Por cierto, ¿esto qué coño va a ser, mi gente? A sinceridad y con toda la humildad del mundo, es el mejor debate de la historia de las batallas. No hay duda, hermano. Y estoy muy orgulloso de él porque... En esta... Esta vez estuvimos, Rodrigo y yo, haciendo cosas y tal, y crafteándolo un poco, ¿no? A ver, todo esto sale de que Chuty... Y bueno, pues yo hace tiempo que, bueno, vengo charlando con Chuty y tal, esporádicamente. Y le dije, tío, ¿queréis hacer una charla esta semana o no sé qué? Ahora que ya ha pasado un poco la polémica de la Inter y tal. Me dijo, me gustaría hacer una charla pero con más gente, ¿sabes? Y a partir de aquí, pues yo empecé a hacer Mewing, ¿vale? Este es el origen real del debate, esto... Rodrigo, reacción a esta mierda. Empecé a hacer Mewing, ¿vale? Entonces, en el momento en el que Chuty vio la fineza de mi cara y lo progresivo que era el Mewing, ¿vale? De todo esto de aquí, ¿vale? De la mandíbula. Ahí dijo el tío, pues vamos a armarlo, ¿no? Voy a charlar con Yaga y con Quesada. Ahora, en serio. Es una locura que hayamos metido uno de los playmakers más importantes de las batallas, como es Asier, junto con uno de los mejores freestylers de todos los tiempos. Para unos el uno, para otros el dos, lo que sea. Y después dos creadores de contenido, pues digamos, Rodrigo, es bastante más relevante que yo a día de hoy, pero digamos que relevantes para la audiencia. Y que podamos aportar cada uno nuestra perspectiva, ¿no? Chak, espérame un debate acalorado o tranquilo. Yo me inclinaría más por la segunda versión, ¿eh? Sí, real. Pero yo no creo, o sea, creo que va a estar bastante lejos que el que tuvimos con Chak, ¿eh? Ese es que estaba todo muy caliente aún, tío. Estaba más caliente que la boda de un Charmander, tío. Eso lo hicimos en un momento en el que todo podía explotar y explotó. Y ahí se dieron los clips y el principio fue insoportable. Yo creo que este debate, sin nosotros guardarnos ninguna de nuestras posturas y diciendo lo que pensamos y contraponiendo argumentos, creo que va a ser un poco más para la industria, sin ser aburrido y sin ser una charla de té, porque creo que discrepamos en muchas cosas. Creo que va a ser un debate más tranquilo, más relajado, más reflexivo, ¿no creen? Siento que va a ser tranquilo, pero muy fluido, sí. ¿Qué temas quieren que tratemos, tío? Supongo que Rodrigo lo ha tratado en su canal y ha estado un poco off estos días. Yo creo que deberíamos de tratar... El tema uno para mí, el tema principal, es la temporada de FMS. Porque la gente está muy escéptica sobre lo que va a pasar. Está el tema Superliga, está el tema de los 10 participantes, de cómo se va a organizar y todo eso. Creo que es un tema súper importante. Los participantes de la FMS, yo creo que tendríamos que hablar también de la relación, ¿no? De lo que ha acontecido con los públicos últimamente, eso lo vamos a tratar también. No nos vamos a guardar nada, ¿eh? Pero ya os digo, os digo que tanto Rodrigo como yo, que estamos en la parte como de moderación de las charlas y tal, hasta día de hoy nunca hemos pautado unas... como un guión de debate, ¿eh? O sea, tenemos alguna idea, pero van saliendo las cosas un poco de freestyle, ¿sabes? ¿Cómo será el nuevo proceso de ascenso? ¿Cambios en el formato? ¿Regresos? El tema de las escritas también, del panorama que se está creando, el tema de Bushido. Creo que va a ser un buen debate. Me llama la atención, ¿eh? Que Chuty haya querido hacer el debate y exponerse de esta forma, digamos, a nivel público, a charlar y tal. Mola mucho por su parte, dice mucho de él, porque la mayoría de freestylers no se animan a estas cosas o les cuesta mucho animarse, porque evidentemente pueden generar alguna polémica, pueden generar mucha opinión y tal, pero Chuty ha estado muy abierto a hacerlo y tengo que decir tanto por parte de Chuty como por parte de Asier, por parte de los dos, que no nos dieron absolutamente ningún inconveniente. Es decir, desde el principio estuvieron súper abiertos a venir, fue súper rápido, es cierto que tenía que ser el domingo, pero finalmente fue el miércoles por tema de horarios, por tema de coincidencias, y nada, yo estoy muy agradecido y muy emocionado y vamos a romperla. Me gusta mucho el horario, es justo a la hora que puedo verlo. Es un horario bueno para Europa, pero malo para la ACAM. Sobre todo para México y Perú, es muy temprano, tío. O sea, la gente estará entrando a la uni, entrando a currar, pero bueno, armaremos como podamos. La mayoría de freestylers de élite tienen que aprender de Chuty, por eso es el mejor de la historia. Sí tiene un muy buen manejo de los medios y habla con todos los creadores. Se ha entrevistado con todos los creadores relevantes. Lo hace muy bien eso, ¿no? Siempre... A ver, voy a decir lo que pienso realmente. Creo que mi entrevista con él creo que creó muchas de las narrativas que finalmente... O creó o potenció muchas de las narrativas que finalmente hicieron la Red Bull Internacional, ¿no? Todo eso del debate del GOAT, del país nacionalista, si se acuerdan, ¿no? La tiradita que le hace ahí a Force, todo eso. Creo que estuvo muy guapo y se animó a venir Chuty, ¿no? Y esta vez también, pues, va a estar muy bien que venga. Y de puta madre, tío. Y a esta es la altura, Chuty le va a exponerse, tiene su carrera formada. No tiene por qué quedar bien que da. Sí, pero siempre en esa posición es complicado venir a un espacio como este. No porque el debate vaya a ser, digamos, agresivo, porque no lo será. Y os he dicho que creo... Espero un debate más reflexivo, aun con los piques habituales. Pero es difícil exponerte, ¿no? Ponerte en ese punto de mira. Es complicado. Tienes que tener un valor, las ideas muy claras, tu personaje muy claro. Y ir, pese a todo y pese a lo que pueda pasar, creo que tiene mucho valor, tío. Más cositas de las que quieres que hablemos. Siento también otra predicción, ¿eh? Creo que a ser, puede ser que suelte alguna bomba en el debate. Creo que han estado muy calladitos en Urban. Y creo que es un espacio mediático que va a tener un gran push. Y yo creo que ahí a ser va a soltar algo guapo. Algo guapo de cara a la temporada que los va a ilusionar. Es mi idea. Pregúntale a ser qué posibilidad hay de ver el regreso de Richto como invitado. ¡Uh! Esta me la apunto, ¿eh? Me parece muy buena, Armanín. Me parece brutal, bro. Porque mira que no la tenía en cuenta. Me la voy a apuntar. Porque él ha hecho, bueno, ha declarado, Richto ha dicho varias veces que le estaría encantado de volver. Que ya todas, bueno, sus problemas con Urban Rooster se solucionaron. Y que él estaría totalmente, please, ¿no? De devolver. ¿Crees que Chuty se tira alguna conquesada? Puede tener discrepancias con él, también conmigo. Y nos las vamos a bancar, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que también tenemos la oportunidad de las cosas en las que discrepamos decirnoslas a la cara. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. Loquillo a FMS España, sí o no, sí. Loquillo está fuera de FMS. O sea, él se retiró por mutuo propio, ¿sabes? O sea, en un principio no está en la lista. Digo, ¿eh? Vamos siguiendo el canon natural y el guión natural de lo que ha pasado. Y ahora dijiste hacer sobre el formato que proponía el chico del vídeo, de su formato perfecto para FMS. Muy buena pregunta también, me lo voy a apuntar para posibles cosas. El de la salvación del freestyle, ¿no? Que vimos el vídeo aquí, en el canal. Eso de hacer un grupo under, ¿no? Under versus élite. Que hablando de eso, por cierto, este fin de tenemos repulvar, ¿no? Bueno, quiero transmitirla en vivo, pero también tengo ganas de verla en directo. Depende del tiempo. Veremos qué pasa. ¿Va a graficar o cerrar ligas? Ok, ¿qué va a pasar con las ligas? Ya me voy apuntando cosas, ¿eh? Estaba pensando... No coincidirá con... No, porque es más tarde. La Copa de Europa estaba pensando ahora. Gracias por la suscripción, hermanito. Jpajé72. Un beso muy grande, cabrón, ahí. Las 103, vamos a por las 150. Cuando lleguemos a 150, como dice aquí, vamos a hacer un extensible, ¿eh? Vamos a hacer otro, que el último duro poquito. Autocrítica sobre la FMS, regénesis y cumplimiento del calendario. ¿Ok? ¿Qué hay que mejorar desde la regénesis, no? ¿Qué mejorar? De la regénesis. Mira, esta pregunta a Asier... Asier, si estás viendo esto, que no creo. Se la voy a plantear así, Asier. Asier, este año la temporada durará seis meses o dos años. Voy a tener... No, no. Mejor, mejor. Asier, a sinceridad. O sea, ¿me voy a tener que tragar jornadas de 12 batallas? ¿Vas a jugar otra puta vez con mi salud mental? Asier. Vete con cuidado, hombre. Vete con cuidado. Lo funar y corta en llamada. Es que lo de la FMS fusión es lo más aberrante que ha hecho FMS en su historia, ¿eh? Eso es apoteógicamente malo, tío. Traer a Chuty con que sabes histórico, pero el día que traigas a Gustadio Ramos el mundo se cae. Mira, si he armado esto, puedo armar un debate entre Gustavo Ramos, piezas y un servidor. Y hablar de escritas. ¿Puedo hacer un debate de Chili Parker y piezas? Claro que sí. Hay que tener fe en la vida, tío. Yo creo que tampoco. Clipel está a piezas, hermano. Qué triple me he tirado, ¿eh? Nunca hubo el cruce internacional a media temporada que era lo más interesante de Argenesis. Sí, ¿cómo se llamaba esa mierda, tío? ¿Cómo era eso? Jornadas globales. Eso estaba muy guapo, ¿eh? No había gurdó, hermano. Era demasiada pasta, tío. No lo podían hacer. Era mucha inversión. Tú piensas que tenías que mover a peña de todo el mundo. Guau, 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 guau. Pero hubieran claro. Es que es lo que dijo Chuty cuando vino aquí. Si somos totalmente sinceros, al público comercial, el freestyle solo le interesa cuando es internacional. Y hay que tirar más para hacer cosas internacionales como es la Superliga. Porque a la peña que se enfrenten Mouns con Gazir no le importa. Quieren ver a Gazir contra el obstepario. Quieren ver a freestires de distintas nacionalidades. ¿Por qué? Pues fórmula bazooka, hermano. ¿Cuáles son las batallas de bazooka que más generan? Las batallas de nacionalidades. Que no son batallas de países. Pero son MCs de distintos países. Hay un morbillo. Están las opiniones de cada sitio. Está igual. Y la peña pues se genera un clima en Twitter. Pues lo mismo en el freestyle, tío. Hay que replicar el modelo y hacer como eran las goal levels, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!